a ver acá apareció muchas preguntas, me gusta Georgina dice yo soy consultora, vendo perfumes y cremas, me encanta ahí arrancamos, sí señores mi cuenta está marcada por uso inusual y no me deja impulsar el marketplace Georgina, ahí hay una cuestión sí, siempre te voy a recomendar me dice, ¿me recomiendas hacerme una fanpage? siempre te voy a recomendar hacer una fanpage Facebook sabe, a ver, para todos lo digo tenganlo súper presente Facebook sabe, al momento que ustedes se crean una cuenta si ese celular se usó antes para hacer otra cuenta si ustedes tienen un Whatsapp, si ustedes usan Instagram que es lo que ustedes miran, cómo se llaman, cómo es su cara y los escuchan en el micrófono ¿claro? entonces digo, Facebook sabe todo ahora, ¿Facebook quiere que Georgina tenga una cuenta personal y venta por el marketplace cuando en realidad tiene un negocio? no, quiere que tenga una fanpage para que el día de mañana pague publicidad entonces, vos podés usar el marketplace para impulsar algunas cuestiones pero Facebook quiere que vos tengas una fanpage y va a hacer todo lo posible para que vos tengas una fanpage y pagues entonces, vos podés impulsar desde el marketplace algunos productos sí, y con cuidado porque si el producto que vos ofrecés es una imitación Facebook sabe que es una imitación sabe perfectamente qué perfume es original y qué perfume no mirando una caja porque lo expliqué el otro día en el último podcast donde hablo de derechos de imágenes Facebook detecta todo, chicos todo, cuando le digo todo por eso cuando le digo, Facebook me avisa lo del quit o sea, no hay mayor garantía porque Facebook tiene control absoluto bueno, lo mismo pasa con nuestros anuncios con nuestras cuentas saben lo que publicamos y qué son entonces, si detecta un producto falso te puede dejar algunas veces ahí correr y después dice, bueno, que se haga una fanpage y pague es lo más normal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.